Viva en un exclusivo condominio ubicado en Guachipelín de Escazú. Cuenta con casas desde los 187 metros cuadrados, con acabados de lujo y amenidades diseñadas para brindarle el confort que su familia necesita, como spa, área de coworking, cuartería, piscina semiolímpica y más. La casa cuenta con una amplia y lujosa cocina construida con un hermoso sobre de cuarzo, sala, comedor y jardín. En el segundo nivel, se encuentra la sala de televisión, la habitación principal y dos habitaciones secundarias con tamaños ideales para el disfrute y comodidad de su familia. Haga su sueño realidad y regálele a sus seres queridos el estilo de vida que se merecen.